Amigos, son las 7 y 31, les vamos a dar en este momento el paso a Jaime y María José. Ustedes ya los vieron, están en la casa de Frickson, Eraso, esta mañana. Así que, amigos, bienvenidos adelante y un saludo para Frickson. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, le pasamos el saludo a Frickson de parte tuya. Estamos aquí en una ocasión especial, en una emisión especial del segmento deportivo con María José en la casa de Frickson, que nos ha recibido de muy buena forma. Así es. Muchísimas gracias a Frickson porque, bueno, se ha levantado tempranito, no hay entrenamiento, pero nos ha dicho sí. Le tenemos una sorpresita más adelante, pero bueno, contentas de estar aquí contigo. Primero, ya estos pocos días de ser campeón, ¿cómo se ha sentido Frickson, Eraso? Bueno, de verdad que primero privilegiados por tenerlos aquí en mi casa. Bueno, nada, pues contento. La alegría ha sido desbordante por parte de la hinchada, por parte de nosotros mismos, nuestra familia. Y no nos podemos olvidar de lo que sucedió el día domingo. Entonces, tranquilos, pensando en lo que se viene, tratar de descansar a lo máximo y, bueno, seguimos preparando. Frickson, en lo personal, uno siempre sueña con ser campeón, con ganar títulos, pero ¿cómo se fue cosechando este camino? ¿Cómo lograron el objetivo? ¿Fue tanto así como lo había soñado? De verdad que no pensé que queríamos ganar por ahí las dos etapas, faltando una fecha. Fue difícil, al menos la primera etapa nos costó muchísimo. Después, gracias a Dios, de a poco el equipo se fue encontrando, se fue jerarquizando en cada una de sus líneas, cosa que íbamos a cualquier cancha a ganar y, bueno, eso fue lo que demostramos y bien merecido el premio de campeones, ya que fuimos el equipo más regular del año. Partido que más recuerde que se complicó, que Frickson era su engancha, sabía que era un gran rival y que en ese momento dijo, no, pues voy a poner todo de mí para lograr que el equipo salga victorioso en este encuentro. Encuentros difíciles que se le puso al ídolo, ¿no? Muy complicado. Siempre se habla del Clásico Barcelona en Melee, pero de verdad que todos los domingos Barcelona siempre se juega un Clásico, porque por ahí todos los rivales que quieren ganar, al menos cuando juegan en el Monumental, los rivales se inspiran, me pasó a mí cuando estuve en Nacional y, bueno, uno de los partidos más difíciles que recuerdo fue el de la primera etapa del Clásico del Astillero, en el Estadio Capwell, un partido muy cerrado, que por ahí pudimos ganar por la mínima diferencia. Frickson, y justamente hablando del Clásico del Astillero, ese Clásico que se jugó acá en el Estadio Monumental, que ganaron 5 por 0, me parece que fue determinante para obtener el campeonato, no porque le hayas ganado a tu Clásico rival por 5 goles, sino porque le ganaste a tu escolta y me parece que eso fue un golpe psicológico para ese equipo. De verdad que sí, por ahí cualquiera de los dos equipos que ganara ese partido tenía grandes aspiraciones a ganarle etapa. Melee y Barcelona sabían eso, aparte de que era un Clásico muy emocionante por toda su historia, por lo que se jugaba, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar el resultado adelante en los primeros minutos, como siempre Melee sale a buscar el arco rival, nosotros supimos estar bien plantados y por ahí aprovechamos errores propiamente de ellos. Rubén, sabemos que en el Camerino de Barcelona siempre reinó el compañerismo, es un equipo motivado, un equipo que quería y ansiaba a la Estrella 14, ¿eso también tuvo mucho que ver para llegar a ser campeones? Pues la verdad sí, ¿por qué? Aquí veo el por qué, porque por ahí Barcelona se caracterizó en algo que hace muchos años no había tenido, quizás esa solidaridad de equipo, ese gran grupo humano, por ahí Barcelona siempre se ha caracterizado por contratar los mejores extranjeros, los mejores jugadores nacionales, pero esta vez la dirigencia le atinó a un gran grupo humano, por ahí siempre te dejas lo mejor por el compañero, cuando pierde un balón nadie se reclama, siempre vas a tratar de recuperarla, y eso fue lo que Barcelona le permitió congarse campeón. Y justamente, Frickson, cambió un poquito el esquema, ¿cómo se juega este Barcelona? Un equipo que muchos años buscaba ser ofensivo, de golear en todos los partidos, y en cambio ahora su del día, Costa se apostó mucho a la defensa, apostó mucho en ustedes, y esa fue una de los puntales para obtener el título. Bueno, yo pienso que hay que ser inteligente para jugar al fútbol, 10-0, 9-0, 1-0 igual te dan 3 puntos, y por ahí tanto el profesor Zubelía como el profesor Costa se dieron cuenta de esas dos situaciones, se armó un gran equipo en la parte defensiva, los aspectos tácticos lógicamente que fueron variando conforme a los partidos y conforme al rival, más sin embargo eso no es el santo no en lo que tiene que ver al rendimiento del equipo. Muy bien, algo también que tenemos que destacar aquí, nuestro querido Frickson Garazzo, el elegante, siempre está elegante, ahora lo vemos con el uniforme del Manchester, aparte de la amistad que lo une a Antonio Valencia, también es seguidor de este equipo. O es un sueño también. Bueno, la verdad que todos saben que Antonio es mi gran amigo, y bueno, el Manchester siempre lo he seguido, todos saben que soy hincha del Real Madrid, pero bueno, el Manchester es un equipo que más me gusta por su fútbol, por la responsabilidad de su juego, y más que todo porque está mi buen amigo Antonio. Tu compa. Mi compa. Y un sueño, Frickson, sabemos que te han llamado de algunos equipos, pero yo siento que la prioridad de Frickson Garazzo muchas veces es la selección y llegar y ser titular en ese mundial que todos queremos llegar. Pues sí, es por lo que hay, por lo que se lucha, para lo que tú trabajas, sin lugar a dudas que el mundial es lo que todos queremos, lo que todos anhelamos, pero bueno, ahora mi presente se llama solamente Barcelona, si se da la posibilidad de jugar en algún club del exterior, ya veremos, ya tenemos el tiempo para pensar, pero ahora la prioridad de uno se llama Barcelona, conseguir torneos internacionales y por qué no clasificar a la selección mundial. Bueno, Frickson, ahora tenemos algo para mostrarle a la gente, para los aficionados de Barcelona que seguramente están grabando este programa y hay dos tuyos en este resumen que vamos a mostrar a continuación y son los goles que marcó el equipo en la primera etapa. Veamos. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí estamos viendo algunos de los goles de Barcelona en esta primera etapa. Ese de José yo vi que se lo dedicaba justamente al hijo que había nacido pocos días antes y los goles del Ringo, ¿no? El Ringo que llegó con un poco cartel de goleador y terminó haciendo los goles al final y goles importantes. Pues, eso es el equipo, ¿no? Por ahí todos sabemos que el Ringo aporta muchísimo en la mitad de la cancha. Contento de que haya terminado el campeonato de la forma como lo hizo. Tenemos jugadores determinantes en cualquier posición. Está el mismo Matamoros, José yo vi. Y bueno, de ahí la mucha variabilidad que tenemos en la parte ofensiva. Justamente, Olger lo veíamos ahí marcar uno de los goles y él era la principal variante para los partidos complicados. El partido estaba 0-0 y era el primer cambio siempre. Bueno, Olger tiene una particularidad que te puede ayudar tanto como en defensa como en ataque. Por sus condiciones, podemos decir, futbolísticas. Es un jugador que te puede ayudar de doble 5, te puede jugar de carrilero, te puede jugar inclusive hasta de enganche, de media... Ese era el gol del clásico, el clásico que ganaron 1-0 en el capo. El que nos decías, complicadísimo marcar a De Jesús y a Figueroa jugando juntos. Siempre es complicado, porque por ahí son dos delanteros que van muy bien en el juego aéreo, que siempre te complican. Pero bueno, gracias a Dios se consiguió el objetivo y pudimos sacar el cero en nuestro arco. Son 18 jugadores que han marcado goles en esta temporada para Barcelona. Solamente quedaron pendientes Lanza y Saucedo los que tuvieron minutos. Bueno, es importante, es importante eso. Eso habla del equipo, de la unión que hay y por ahí del nivel que viene demostrando cada uno en su juego. Y justamente, Frickson, marcaste dos goles. ¿Cuál te gustó más, de los tuyos o de los goles que marcó tu equipo en este año? Bueno, me encantó muchísimo el gol que por ahí Narciso le pudo marcar. El clásico que fue una pelota muy disputada con Nasuti, que todos pensábamos que no iba a llegar. Más sin embargo, son las condiciones de él, condiciones innatas, velocidad, fuerza, rapidez, definición. Y fue el gol que nos dio la tranquilidad y saber de que el clásico era nuestro. ¿Qué podemos hablar, Narciso? Un tipo que vino acá y dijo, bueno, yo quiero, mi meta es ser goleador, ser campeón y quiero hacer 30 goles. Y de repente, estamos ahora en diciembre y se cumplió. No, Narciso tiene por ahí una virtud, que Dios lo respalde en todo. Es un goleador muy ambicioso, que siempre quiere conseguir cosas importantes. Y de verdad que lo demostró. Esperemos que Dios mediante le vaya bien, donde quiera que esté. Bueno, le habíamos dicho que teníamos una sorpresa para usted. Así que María José se encargó de gran parte de esto de aquí. Y este de aquí, ¿y quién es este señor, Frickson? Felicidades. Yo por el que me mato todos los domingos, mi hijo Yesua. Y bueno, contento de que él a su corta edad pueda distinguir y ver por televisión y verlo a su papá jugar. Papito, a ver, dile algo al papito. Te quiero mucho, papito. A ver, dígale. Ya la asustaste, María José. Sí, de verdad, gracias, Frickson, por habernos permitido entrar en la intimidad de tu hogar, conocer un poquito más de Frickson Erazo. Y bueno, ahora sí vamos a degustar de también este desayuno que te hemos traído por parte de la producción de TC Televisión y del noticiero. No, pues, ya no venía el clavo, bolones. Bolones, claro, pues, el verde no puede faltar. Eso sí, en mi mesa no puede faltar. Frickson, conocemos también que tienes un lado muy humano. Y sabemos que estás preparando algo en tu ciudad, en tu provincia, en Esmeraldas. No sé si nos cuentas un poquito eso de ella en la parte final. Bueno, pues, va a haber un evento benéfico en la ciudad de Esmeraldas. Esperemos que sea de agrado a la gente y, bueno, contar con la presencia de todos los participios. Bueno, muchísimas gracias, Frickson, por habernos recibido aquí en su hogar. Hasta aquí con los deportes. Sigan con más del noticiero.